En un nuevo mensaje, el autoproclamado Estado Islámico exigió la liberación de dos yihadistas que permanecen detenidos en una cárcel jordana a cambio del rey japonés Kenji Goto. Los extremistas han dicho que si el acuerdo no se concreta en 24 horas, el periodista nipón será ejecutado junto con el piloto jordano Moazka Sasbe, quien cayó en manos de los yihadistas en diciembre pasado. Los dos prisioneros que piden a cambio son Sayida al-Rizhawi, una mujer iraquí que intentó realizar un atentado suicida, pero fue capturada, y otro militante radical identificado como Siad al-Carbón.